Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Expo Hobby Virtual. Mi nombre es Emiliano Aguirre de Chucherías del Alma desde Colón, provincia de Buenos Aires y hoy las invito a que trabajemos en dos proyectos. Una tablita con técnica de decoupage y transferencia y unas casitas muy muy fáciles también con técnicas de transferencia y unos toques de pintura. Así que las invito a que vamos al paso a paso. Bien, arrancamos con el paso a paso del proyecto que vamos a hacer en esta oportunidad. Así que les voy a mostrar los dos proyectos que vamos a hacer. Fíjense, vamos a hacer unas casitas, así que las trabajamos sobre madera de pino. Fíjense, bueno, después le pusimos una pequeña tirita de lienzo para poder atarlas. Sí, porque son dos en este caso. Fíjense, trabajamos con la técnica de transferencia. Así que lo que está aquí después unos detalles en pintura. Sí, una técnica muy muy sencilla para que se anime. Y por otro lado vamos a trabajar la técnica de decoupage. Fíjense, con láminas para decoupage. En este caso no servilletas, sino láminas para decoupage de un papel de alto gramaje. Vamos a trabajar con láminas de transferencia y con láminas de decoupage de chic deco láminas. Fíjense, este cuadrillo hermoso para este estilo far y también una transferencia acá arriba y un detalle en lienzo. Así que bueno, vamos a arrancar a trabajar entonces. Lo primero que vamos a tener en cuenta, bueno, vamos a elegir la pieza que queramos decorar. Fíjense, las casitas vienen así, en pino. Sí, este es con el color cubo del pino. Lo que yo hice para las casitas es darle a las dos, bueno, la cantidad que ustedes quieran, dos manos de base acrílica de color blanco. En este caso, sí, le vamos a dar con una pinceleta suave. Fíjense, una pinceleta suave de fibra sintética. Le vamos a dar una mano. Vamos a dejar secar y vamos a dar una segunda mano. En este caso estoy trabajando con la base acrílica de acuarelo. Sí, dos manos para que quede bien cubierta y bien prolija la superficie, dejando secar entre mano y mano. Si hace falta, le pueden pasar de alguna rebarba, le pueden pasar alguna lija por los costados. Bien, una vez que la superficie ya está lista para trabajar, vamos a ver el tema de la transferencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir láminas. Hay láminas de transferencia. En este caso, yo trabajé con las de chicle con láminas. Fíjense, estos diseños muy del fan house, que son geniales. ¿Qué es eso? Son divinos estos diseños. ¿Sí? Navideños. Hay algunos que en este caso no son navideños, pero bueno. Vamos a elegir algún diseño navideño. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir lo que ustedes quieran usar en detalle acá para tener en cuenta. Si la lámina de transferencia tiene leyenda, tiene letras, tienen que procurar y asegurarse que están en espejo para que después, cuando hagamos la transferencia, se lea correctamente. Ese es un dato importantísimo. ¿Sí? Que sean en espejo. Entonces, fíjense, ustedes seguramente lo van a ver bien porque estamos con modo selfie, pero sí tienen que estar en modo espejo. Una vez que ustedes eligieron la lámina, lo que ustedes quieran, que ustedes vayan a trabajar, vamos a arrancar con entonces la técnica de transferencia. El otro paso que vamos a... el paso siguiente sería, una vez que hayan elegido, vamos a ver con qué material, si hacemos la transferencia propiamente dicha. Yo en este caso, lo que voy a hacer es trabajar con barniz semi mate, que también es de acuarel. ¿Sí? Yo ya puse un poquito de barniz en un plato y voy a tomar un pincel. Ese es un pincel, en este caso es un pincel angular, pero bueno, puede ser un pincel suave, lo que ustedes quieran. Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar una hojita de folex, que son estas de los separadores de Fiam. Fíjense, voy a apoyar acá. Y lo que voy a hacer ahora es entonces ubicar mi lámina y con el barniz le voy a pasar barniz, ¿sí? A toda la lámina de transferencia. ¿Sí? A ver, acá hay que poner barniz, no mucho, ¿sí? No mucho. Tengan cuidado, una capa fina, ¿sí? Van a poner barniz, una capa, van a dejar secar, van a dejar secar y van a dar una segunda mano. O sea, que son dos manos de barniz que vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces dan una mano, dejan secar y dan una segunda. ¿Pueden acelerar con secador? Sí, pueden acelerar con secador, pero bueno, yo aconsejo dejar secar al aire libre, ¿sí? En forma natural. Entonces, una vez que le dimos las dos manos de barniz, fíjense, yo acá ya tengo las dos manos de barniz, yo acá, bueno, como yo siempre trato de trabajar en serie, que está bueno también, por si, como, si queremos hacer como salida laboral o para regalos, está bueno. Esta ya tiene, estos pedacitos de papel de lámina, ya tienen las dos manos de barniz. Entonces, ¿cómo vamos a seguir con esta técnica de transferencia? Yo tengo ya mi, eh, mi pieza de pino, que obviamente ustedes recuerden que yo le di, ya las dos manos de la, de base de click a color blanco, ¿sí? Entonces, una vez que ya tienen, eh, las dos manos de barniz, ¿cómo sigue este trabajito? Voy a tomar el mismo barniz que yo tenía por acá, el mismo pincel, y voy a pincelar, incluso fíjense qué lindo que quedaría en forma natural, ¿eh? Este año fue el boom de la madera natural, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar la misma, el mismo barniz, por la madera, ¿sí? En el sector donde yo vaya a pegar mi lámina de transferencia, ¿sí? Entonces, de esta manera. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a ubicar mi lámina que ya tiene las dos capas de barniz, yo ahora voy a dar vuelta esto para ver mejor, y ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a apoyar mi lámina de esta manera, la voy a adherir, básicamente, la voy a adherir a mi lámina, voy a tomar el mismo, el mismo fólex o separador, lo voy a apoyar encima de la lámina, y con una serlice de papel voy a empezar a hacer ejercer, voy a empezar a ejercer presión del centro hacia los costados, de esta manera para que la lámina se adhiera bien. Todo con el fólex, ¿para qué? Para no dañar la lámina. Una vez que hicimos eso, vamos a tomar, puede ser, la parte de atrás de una tijera, puede ser una cuchara, ¿sí? Tranquilamente, creo que vamos a empezar a hacer ejercer presión en forma circular, con pequeños movimientos circulares, ¿para qué? Para que la lámina se adhiera bien y se pueda transferir la tinta, de esta manera. Acá tienen que tomarse un tiempo, tanto para pasar la cervecita, como hice hace ratito, y ahora este paso de, con una tijera o algún elemento, van a ejercer presión para que la lámina se adhiera bien, con movimientos circulares y tampoco haciendo tanta presión, ¿bien? Una vez que hicieron esto, esto lo van a dejar secar, muy pero muy bien. Siempre pregúntanse, ¿puedo hacerle aconsejador? Por supuesto que se puede hacer el aconsejador, pero siempre es aconsejable dejar secar en forma natural, en el aire libre. Si hay sol, dejan secar el sol y queda impecable, con que le den una horita, dos horitas de sol, está perfecto, ¿sí? Y si el clima está medio húmedo, bueno, van a tener que tener un poquito más de paciencia, pero es más, les cuento un secreto, se aconseja siempre que se deje secar 24 horas de un día para el otro, este paso, para después asegurarnos que la transferencia quede impecable. Pero bueno, a veces como somos un poco ansiosos, bueno, podemos acelerar con secador y si tenemos suerte de que haya sol, lo dejamos al sol y quede impecable. Esto yo lo voy a dejar secar, ¿bien? Y yo ya tengo un paso adelantado, por supuesto, con otra casita, que fíjense, yo acá pegué una lámina de transferencia en forma circular, ¿bien? Para que vean que queda, realmente queda muy lindo, ¿sí? Le di, en este caso a la casita, le di dos manos de base acrílica color blanco, también de acuarel, mezclado con una pizca del color smoke y se pone este gris bastante clarito, ¿sí? Y queda perfecto, ¿sí? Procuren de que sean colores claros, para que la transferencia sea precio. Pero vamos a ver, hacer la magia que aparece, aparece el diseño ya transferido, ¿sí? Esto ya tiene un tiempo de secar. Bien, ya pasó el tiempo, entonces voy a tomar una esponjita, fíjense, suave, que yo la esponjita la voy a humedecer apenas en agua, ya la voy a mojar y la voy a escurrir bien. Y lo que voy a empezar a hacer ahora es en forma circular, fíjense, voy a empezar a sacar toda, 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 toda la pulpa de papel, ¿sí? Fíjense. Entonces, de esta manera, fíjense cómo se empieza, se ve toda la transferencia impecable, ¿sí? Entonces, me humedezco un poquito el dedo y voy sacando toda la, eh, toda la pulpa de papel, ¿bien? Fíjense, queda realmente, parece un sello, parece un sello, realmente la calidad de la tinta es impecable. Y cómo se ve el fondo, aparte. Esto ustedes tienen que tomar el trabajo de sacar muy bien toda, toda la, la pulpa de papel, ¿bien? Entonces, una vez que sacaron toda la pulpa de papel, obviamente yo, por una cuestión de tiempo, vamos a dejar acá, porque quiero seguir con el proyecto. Pero, asegúrense de sacar muy bien la pulpa. ¿Qué hice? Yo le quise hacer unos detalles de pintura. Entonces, le vamos a hacer unos detalles de pintura acá abajo, por ejemplo, puede ser acá arriba. Entonces, tengo acá acrílicos. Fíjense que son re poquitos colores. Voy a tomar un pincel, en este caso es un pincel lengua de gato, un pincel avellanado. Tengo color azul, que es el Blue Napoli. Tengo el color smoke, que es con el que hice, formé este gris. Y tengo un color ocre, que es un amarillo, no un color ocre. Con estos colores voy a arrancar. Humedezco mi pincel, le saco el excedente de agua. Voy a formar un verde, por acá, ¿sí? Y voy a formar un verde bastante oscurito, casi un marrón pareciera, ¿sí? Y con este color, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente, fíjense, yo lo voy a correr por acá. Voy a hacer como si fuese una guía, fíjense. Entonces, desde un lado al otro de la casita. Entonces, nada, con libertad, una guía muy finita, como si fuese una pequeña rama. Bien. Humedezco de vuelta mi pincel y voy a formar acá. Fíjense, un verde bien clarito con ocre y apenas una pizca de azul. Y a esto le voy a agregar bastante agua para lograr cierta transparencia en el color. Entonces, le agrego un poco más de agua. Fíjense la transparencia. Más amarillo, agrego un poquito más de agua. Y ahora simplemente voy a hacer unos detalles, unas hojitas, ¿sí? Entonces, apoyo el pincel, levanto, entonces fíjense. Y voy jugando con distintas hojitas para completar el diseño. Fíjense, si queda realmente es un detalle. Podría ser una ramita. ¿Cómo la hago? Tiro una pequeña guía por acá. Y a partir de acá. Fíjense. Y es un detalle verde, ¿sí? Para complementar todo el diseño. Bien. Entonces, de esta manera hicimos las casitas. Entonces aplicamos técnicas de transferencia y un toque de pintura. Nada más. Bien. ¿Cómo hicimos la tabla? La tabla que puede ser una tabla decorativa. Sí, o para poner alimentos secos. La tabla la hicimos transferencia en la parte superior. Que es la técnica que hicimos recién. Y en la parte de abajo le hicimos un decoupage. Que ahora la voy a mostrar para que ustedes vean. ¿Sí? Fíjense. Tenemos decoupage acá con lámina para decoupage. Y la técnica de transferencia acá en la parte de arriba. ¿Sí? Que es la técnica que hicimos recién. Vamos a ver el decoupage. ¿Cómo lo hacemos? La tabla es una tabla de fibro fácil. Que en este caso, fíjense. Yo acá ya tengo una superficie de fibro. ¿Sí? Y no le vamos a hacer nada. Lo único que yo hice fue un poquito de la mitad para arriba. Fíjense. Le pinté toda la parte blanca. Una línea blanca. En todo este sector blanco para después poder hacer la transferencia. ¿Sí? Y después en la parte de tres, un poquito más abajo de la, arriba de la mitad, le aplicamos el decoupage. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el decoupage? Que es lo que me interesa enseñarles hoy. Láminas para decoupage. Hay muchas. No vamos a usar servicetas. sino que son láminas, que es un papel, papel de obra de muy buena calidad. Fíjense que hay muchos, muchos, muchos diseños. Bien. Entonces, bueno, vamos a elegir uno. El que a ustedes les guste es que vaya con la decoupage que vayan a utilizar. Pero en este caso voy a usar este. Este es un papel hermoso. Bien. Entonces, a la madera no le vamos a hacer nada. Sino que directamente vamos a empezar a trabajar. ¿Qué usé yo para hacer el decoupage? Voy a usar el adhesivo multipropósito de acuarel. Que es un adhesivo al agua, pero que no necesitamos el punto mordiente. Como el adhesivo común, que conocemos generalmente que necesitamos un punto mordiente. Bueno, acá no. Vamos a tomar un pincel, ¿sí? Que tiene que estar seco, ¿sí? Súper seco. Y que lo que vamos a hacer, vamos a tomar este multipropósito. Y vamos a aplicar el multipropósito donde yo quiera colocar el papel. Entonces, a ver, cantidad. No se pasen, que no queden montañas de pegamento, pero una cantidad que sea, ¿sí? Ya tengo seleccionado mi papel, obviamente. Así que lo que voy a hacer, voy a colocar mi papel, esta parte que me gusta, que es de la puntilla. Coloco mi papel acá. Y que es lo que voy a empezar a hacer ahora. Voy a empezar a ejercer presión del centro hacia los costados. Del centro hacia los costados, para que se adhiera bien. Y sobre todo en los bordes, chicas. Para que quedan generalmente tienden a despegarse el papel. Entonces, del centro hacia los costados, ejercer presión para pegar. ¿Sí? De esta manera, realmente queda perfecto, ¿sí? No se les va a arrugar el papel. Tienen que poner pegamento bastante, pero tampoco abusar del pegamento, ¿sí? Y no tienen que esperar el punto mordiente con el pegamento de multipropósito. De acuerdo, sino que automáticamente, una vez que aplicaron el pegamento, aplican el papel. ¿Sí? Y presionan bien para que se pegue. Esto lo tienen que dejar secar. Una vez que está seco, ustedes miran cómo retiro los bordes que me quedan de papel. Van a tomar una lija. Una lija, en este caso, fíjense que es una lija, una esponja, pero puede ser una hoja de lija. Y directamente, para quitar el excedente, lo que van a hacer es, fíjense, esto tiene que estar seco. Obviamente, pues ya vamos a arrancar todo el trabajo. Voy a empezar a ejercer presión, fíjense, hacia abajo. Voy a dejar un poquito de suelo. Fíjense cómo, con precisión, logramos los bordes perfectos del trabajo. ¿Sí? Una vez que quitaron todo el excedente de papel y que está perfecto, ¿cómo se protege esto? Barniz no le podemos pasar porque vamos a humedecer el papel. Entonces, yo, ¿cómo protegí esto? Fácil. Y que es una aliada para lo que hacemos arte decorativo. Vamos a tomar, con un pedacito de papel, un poquito de cera en pasta incolora. Incolora, importante, tiene que ser incolora. Así vamos a tener todo el papel cera en pasta incolora. Y vamos a empezar a pasarle con movimientos circulares a todo, todo el trabajo. Tiene que estar seco esto, ¿eh? Ojo, tiene que estar seco. Y esto, aparte de proteger el papel, nos va a impermeabilizar y nos va a resaltar muchísimo más los colores bellos que tiene la lámina. Entonces, estas son láminas para decoupage de chicle con láminas y después, aparte, usamos las láminas de transferencia. Bien, voy a correr esto para que ustedes puedan ver de vuelta los terminados. Este es la bandejita terminada, fíjense la tablita. Entonces, le hicimos decoupage con un cuadrice que es divino. Y en la parte de arriba le hicimos transfer, transferencia. Después, lo que hice simplemente, chicas, en los bordes, es tomar la misma lija y desgastar apenas para que se vea el color de la madera. Tranquilamente y queda un toque más rústico. Como último detalle, le pusimos una tirita de lienzo para poder colgar. Y lo que no dije, la tablita, por ejemplo, la pueden proteger toda con cera. Incluso la parte que tiene la transferencia. Toda, ¿sí? Para ahorrarse un paso de barniz. Si no, pueden proteger con barniz o laca, obviamente. Pero si no, con cera en pasta tranquilamente protegen todo. Y obviamente siempre se pinta por atrás para que quede sumamente prolijo. Bien, las casitas, ¿a las casitas con qué las protegí? Simplemente las protegí con la calagua, ¿sí? La calagua de acuarel o también la pueden proteger con el barniz, con el mismo que hicimos la transferencia. O también pueden proteger con cera. Último detalle, tirita de lienzo. Sí, vamos a tener una tirita de lienzo. Voy a pasar por acá y esto se ata. Le hacemos un nudito y queda perfecto para regalar, para vender como souvenir, ¿por qué no? ¿Sí? Así que bueno, espero que les guste. Espero que disfruten. Bueno, inspírense y seguir creando muchísimos, muchísimos regalitos para esta Navidad que se viene. Gracias por participar y ahora te invito a que te quedes disfrutando más ideas en Expo Hobby Virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!